Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña de los ojos Luego a la gira de un barricón O a la playa de ocho millón La fiesta de un amorcillón O con la copa en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Un verano en Nueva York Y esta folclórica Quien es Allá en el parque se enteran Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guardachiar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Calla! Oye, no me eches la culpa a mi Echale la culpa a Uray, es el que sabe Hasta que se rompa el cuero Oye Manuelito El negrito del sabor Un verano a Nueva York Un verano a Nueva York Un verano a Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano a Nueva York 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 Un verano a Nueva York